Y como cada sábado a esta hora, momento de prestarle atención a nuestro consultorio sexual. Sheila Herrera salió esta vez a las calles para conocer la opinión de los milenios sobre un tema que esta semana puso al pobre viejo Silvestre Estalón en el ojo de la tormenta. La impotencia. Y es que la ex esposa de Rambo afirma que en la cama Estalón pierde con frecuencia todas las batallas. Ay, 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 mucho cuidado con una mujer despechada. ¿Y usted qué opina? ¿Qué amas? Y hay un niño que siempre dice, ¿no? Yo, este, teniendo lengua y dedo, yo la impotencia no creo. Feliz con mi esposo. Que él todavía puede. No usa mi agro todavía. ¿No es que la impotencia es sexual? Claro, cuando un hombre ya no, se le da el pene. ¿Qué edad tiene usted restrito? 64. ¿Usted todavía puede? ¿Usted está punche? Sí, 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 caía del fuego. La impotencia es cuando el hombre no se ve con parúas, no se ve con paraguas, ni con yeso, ni con grúa, ni con nada. Dicen que querer es poder, aunque en algunos casos ocurre lo contrario sobre el ring de las cuatro perillas. El poder se apague. Queríamos decirles ustedes, ¿qué es la impotencia sexual? Ah, no se pregunten a la señora. ¿Qué, por qué querían preguntar? ¿Por qué no? ¿Nunca se ha encontrado con uno que no puede? No. La borrachera, solamente. Y es que su virilidad puede haber quedado algunas veces afectada, porque bajó la guardia, literalmente, sin siquiera haber empezado su faena amatoria. Ya se da cuenta porque con un píter ya se le baja, así ya no. Creo que así está Roberto Martínez, por eso no. Pero la muerte de su pequeño, mediano, grande amiguito tiene azul solución. Ahora ya la ciencia avanzó tanto que, su pitufo nomás. Tipo de los neces, hasta quemar los últimos cartuchos. Se cree que, teóricamente, el hombre con la función eréctil ya está acabado, ¿no? O que puede ya terminar su vida sexual. Como se dice, en el margón, creo que colgar los champunes a la espera sexual. Pero hoy, por hoy, a Dios gracias, por el advenimiento del diagra, fue una segunda relación sexual. Entonces, hay un tratamiento medio. Siga lo más que hasta los 78 años pueden hacerlo todavía. Y que viva el amor, y al sexo. Yo todavía estoy pago todavía, tengo 51 años y sigo bien todavía. ¿Cevichito? Puro ceviche todos los días. No, yo todavía puedo, mira, tengo hasta para rato. Cualquier mujer, imagínate, que quiera que me pase la vez. No problema. Acompáñenos a descubrir qué opina el ciudadano de a pie sobre uno de los temas del que más huyen los hombres y aleja a decepcionadas mujeres, la temible impotencia sexual. ¿Le ha pasado a usted o no le ha pasado? No, no, no. ¿A qué edad del impotencia? La verdad que desconozco, desconozco ese tema porque estamos todavía en toda la etapa del movimiento. Esta semana, Brigitte Nielsen, la ex esposa de Sylvester Stallone, reveló al mundo entero, después de 25 años de su divorcio con el popular Rambo, que ni la fortaleza de sus músculos lo ayudaron a empuñar potentemente su cañón debido a la gran cantidad de esteroides que tomaba. Si hay uso y abuso no arreglado de anabólicos esteroideos, es decir, de fármacos derivados de la testosterona, pueden llevar a un problema de disfunción eréctil si esto no es bien manejado. Así como lo oye, el aguerrido Ranger de películas de acción sería una de las más célebres víctimas de la hipoteca. Un estudio que hubo en la Universidad de Massachusetts, en Estados Unidos, fue un mero estudio, descubrió que hombres por encima de los 40 años, el 52% ya tenían algún grado de disfunción eréctil. Y es que en la tierra de Rocky, más de la mitad de los hombres de entre 40 y 70 años padecen de este blanto de caimiento. Mientras que en el plano nacional, más de la quinta parte de adolescentes refieren a haber quedado literalmente mal parados sobre el rin, lo que agrava la situación para los más maduritos. ¿Eso ya puede o no puede? Ah, bueno, se depende de cada uno de las cosas. ¿De qué depende? Se depende de la conservación, pues, ¿no? ¿Usted está conservado o está conservado? Claro, lo que está conservado. ¿Qué edad tiene, señor? 50. ¿Y todavía puede? Claro. ¿Qué edad tiene, señor? ¿Qué edad tiene, señor? 60 años. ¿Qué edad tiene, señor? ¿Y todavía puede? ¿Todavía? ¿Con ayudita o sin ayudita? No, no, sin nada, sin nada. ¿Qué es entonces la impotencia sexual? ¿Sabe usted de esa estresante y caprichosa falta de rigidez de su querido compinche? La impotencia es que cuando una persona está ya débil, débil. ¿Ya no puede ella? Sí, ya no puede ella. Es el no poder realizar ya sus relaciones sexuales, ¿no? La impotencia sexual será la persona que no puede, pues, se le relaciona. No puede. La impotencia sexual ha cambiado el nombre y hoy por hoy se llama disfunción eréctil, ¿no? Viene a ser la incapacidad de poder lograr una elección o a veces logrando una elección no logra mantenerla. La impotencia sexual es las personas que no pueden tener hijos, ¿no? No puede tener hijos ya no puede creer. Claro, cuando el hombre ya no puede, ya no puede más, pues. No, 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 no se le cae. ¿Qué causa la impotencia? Hay muchos factores, el estrés, enfermedades anfrostáticas. Un problema de estrés, la vida sedentaria, el tabaco, el abuso de alcohol y drogas lleva a problemas de distorsión eléctrica. ¡Achorre no se le para! ¡Achorre no se le para! ¡Achorre no se le para! ¡No se le para el camión! Guayando. Pero pese a todo pronóstico y al estrés del día a día, parece que los peruanos sacan cara, inflan pecho, levantan la frente y al quito más con seguridad y sin viagra. O al menos eso es lo que aseguran. ¿Alguna vez ya ha pasado? ¿Qué exactamente? La impotencia sexual. Bueno, no que yo recuerde. No, hasta ahora no. Pero normalmente a los 40 años un hombre ya sufre de impotencia sexual. ¿Usted ya tiene? Yo tengo 38 años. ¿Dos añitos? No, pero pregúntale a mi señora, tengo nueve hijos. ¿No ha cambiado bien entonces? No, con todo. Mi señora tiene que estarme echándome agua fría todos los días. Para nada todavía, comiendo un buen pescado no hay ningún problema. ¿Bichito? Sí, bichito o algo afrodisíaco. Ahí está. ¿El esposo está feliz entonces? No, todavía está feliz. Las. Ah, las. Las. Las mantiene tranquilas. Me gusta lo singular. Hablemos de plural más bien. ¿He tocado alguna vez uno que no funcione? Nunca, porque yo, este, tú sabes que estoy, este, en una tocada de trompeta que le saco la piedra y los riñones. Caballeros de todas las edades aguardan fingiendo tranquilidad la noche en la que el susodicho aliado poste jubilar. Cuando les pase, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Cómo creen que pueden reaccionar? Yo creo que, yo creo que con ayudín. Flauta, ve con flauta. Bueno, pues, parte de lo asustaría. Teóricamente, a mayoría, mayor posibilidad de tener disfunción eléctrica. El hombre, hasta que fue, la mujer hasta que muera. Aunque no siempre tiene que haber fortaleza y punche para empuñar el arma letal, existen otros métodos, efectivos y preventivos, que lo pueden ayudar a levantar esos ánimos caídos. ¿Le ha pasado? ¿Ha tenido una experiencia personal? No, afortunadamente no, pero siempre hay recursos, siempre hay recursos. ¿A la mano? A la mano. Me interesa a los hombres que no funcionan, que no se les para. Que según la lengüista, hay tantas pastillas que salen, ¿no? Viagra, ve a agrandar esa porquería. Y a veces toman esas ayuditas de esas pastillas y en vez de parárselo abajo, se les paraba el corazón. Estaban ahí, entonces, o se les para el cerebro que terminan muertos. Por eso tantos viejitos ahí muertos en los hoteles. El Viagra, esa compañera infaltable y leal, ayuda a devolverle la vida a cualquier zombie. El invento del siglo pasado que refortaleció relaciones y masas musculares inertes. Es con seguridad el superhéroe farmacéutico favorito en contra de la impotencia. Ahora ya la ciencia avanzó tanto que su pitufa nomás. Bueno, por ahora no, quizá con el tiempo quizá sí, no sabe. Pero ¿por qué el blando no puede ayudarse tan bien para ser mejor amante? Porque no necesariamente tiene que ser mejor macho, sino mejor amante. Hay unas ampollas que van conectadas a una aguja muy, muy pequeña. Se le enseña al paciente cómo colocar dentro del pene y logra una erección. Esta erección sí viene a ser artificial. Aunque no solo la superpastilla azul y los inyectables lo pueden volver poderoso. La potencia de la maca y el fortalecedor extracto de rana son dos de las fórmulas naturales para despertar del letargo a cualquier anestesiado. ¿Usted sabe que esto también potencia sexualmente al hombre? Aumenta la potencia sexualmente para qué va a tomar. Esto es muy bueno para los que están débiles, energéticos, para los que están decaídos. Se llama levantamuñeco. ¿Para que el apóstico no lo deje? Claro, es para subir todos los días al NIS, pero... ¿Para aprender bien? Claro. ¿Puede estaría pago, está puño? Claro, para bien al fiel. ¿Cómo sale sudando acá? Sudando, por supuesto, y a la casa llegamos con su profesor. ¿Puede la esposa ahí en la cama tirada? Ay, por supuesto, fin de semana, pues. ¿Qué me debe quedarle? ¿Y usted, Mestrito, qué tal? Igual, siento, pues, tomando esto. Más bien, usted debe tomar, ¿ya? Porque no deje tranquila al muñeco. ¡Vamos a la fiesta de San Juan! Si buscamos fórmulas contra la impotencia, irremediablemente tenemos que incluir a los afrodisíacos por excelencia. Los tragos de nuestra hirviente selva. El RC, rompecuero, rompecalzón, rompecuerno, rompe todo ese de acá. Rompecuero, así se pide acá en el aguajal. Sí, rompecuero en el pie. ¿Y el rompecuero qué te hace? ¿Para qué te ayuda? Lo levanta al muerto, eso sí levanta. ¿Puede que esté borracho, que fumes toda la vida? Así usted ya, centenario, nada, centenario, acá no pasa. Y lo levanta acá el muchacho. A ver, ese es el mejor, no es el otorón. A ti no te va a dar el paro cardíaco, a ella le va a dar el paro cardíaco. Y no, no más. Ya sabe, querido televidente, la esperanza es lo último que se pierde. Asegure un fructífero y potente futuro con prevención. De lo contrario, guarde sus chivilines para las famosas pastillitas. Y continúe disfrutando de cada noche de poder. Les prometo que voy a escribir una a una las frases célebres de Susy Díaz. Es que la mayoría son tan ciertas, pero siempre divertidas. Ya sabe usted, en caso de emergencia, rompa usted su cajita y tome su pitucito azul. Así como lo llamó el actor Lucho Cáceres. Hay hombres, ustedes y sus problemas. ¿No vamos a una pausa? Y regresamos con lo último.